La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 30 de marzo del 2020, iniciamos El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador En audiencia oral, ordenó hoy la libertad condicional para el reo Julio Humberto Rank Rank, quien fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia a cinco años de prisión por lavado de dinero deberá portar un brazalete electrónico hasta que se cumpla su período completo Sin embargo, su libertad será efectiva hasta después del próximo sábado, toda vez que la Fiscalía no apele Rank se desempeñó como Secretario de Comunicaciones en la Administración del expresidente Elías Antonio Saca de junio del 2004 a mayo del 2009 Según la defensa de Rank, este ya cumplió la media pena y adolece enfermedades crónicas El Juzgado de Instrucción de Cojutepeque fue presentado Neemías Isaac Girón Torres Acusado de extorsión agravada Girón fue detenido en la colonia El Huerto de Cojutepeque debido a que tenía una orden de captura El imputado es miembro de una pandilla que operaba en la zona y es investigado por otros delitos, entre ellos homicidios El Juzgado de Sentencia Huachapán condenó a cuatro años de prisión a Luis Felipe Reyes Reyes fue acusado por el delito de tráfico ilegal de personas luego de ser denunciado por parientes de una víctima El sujeto cobró 7.500 dólares por trasladar ilegalmente a una persona hacia Estados Unidos en agosto de 2015 Sin embargo, nunca cumplió su cometido En el Juzgado Primero de Paz de Usulután fue presentado requerimiento contra Denis Alfredo González Muñoz Acusado de hurto El imputado fue detenido en Fragancia cuando se dedicaba a hurtar productos de comerciantes del mercado municipal de Usulután González fue detectado mediante cámara de seguridad cuando el jueves pasado, en horas de la noche, se dedicaba a hurtar El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso tres años y seis meses de cárcel a César Giovanni M. por el delito de posesión y tenencia Los hechos ocurrieron el 15 de julio del año 2018 cuando agentes de la PNC patrullaban en la calle principal de la colonia Piramidal del barrio El Ángel, en Santa Ana Al imputado le decomisaron 39 porciones de marihuana, cuyo peso fue de 119 gramos, con un valor de 135 dólares De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción